Hola y bienvenidos nuevamente a The Music Store, la menor tienda de música de todo Puerto Rico. Y vamos a estar hablando de los pianos Roland, pianos que están diseñados para mejorar el sentir, el sonido de un piano acústico. Con múltiples ventajas son un piano acústico como poder practicar con headphones, poder grabar directamente a la computadora y con múltiples sonidos hacen de este piano uno excepcional, unos sonidos reales grabados de pianos originales. Tenemos para todos los presupuestos como el RP-201, un piano digital con pago mínimo de 50 dólares. Excelente para estudiar con metrónomo y varios sonidos. Tenemos el HP-302, un piano más adelantado con una caja más grande y un poco más de features. Pero básicamente lo mismo con el sentir del piano. Como pueden ver emula todo desde los pedales, como los pianos originales, hasta el look del piano y el sentir de las teclas, inclusive hasta el material con que están hechos. Tenemos pianos como este que es más educativo. Este es el HP-I7F, como pueden ver tiene una pantalla donde podemos ver partituras. Él tiene la versatilidad de que puedes grabar en él y te copia la música. Hace un split del teclado para que el maestro esté aquí y el estudiante acá. Graba todos los performances. Tremendo pianito desde pago mínimo de 140 dólares. Tenemos pianos como estos que están por acá. El HP-307 simulando también un piano acústico con unas teclas simulando marfil. Y el clásico Ebony Black. Miren que cosa linda. Vamos dando un piano también. Si queremos el look de un piano clásico sin los botones, le bajamos la tapita y miren, nadie se entera. Tenemos por último... El piano de color. Miren que belleza. Este es el piano más adelantado de Roland. Tiene los sonidos Supernatural. Y en donde usted puede editar totalmente el sonido. Podemos tenerlo con la tapa abierta, en la tapa media, en la tapa cerrada. Y con el sonido de pianos de 8, 10 pies, 6 pies. Podemos ajustar la acción y el ataque. Estamos oyendo el demo que tiene él. Y este con un pago mínimo de $190 dólares. Aquí en The Music Store, la mejor tienda de música de Puerto Rico. Y punto.